Eibar y Valencia cerraron la jornada en un partido en el que el protagonismo fue para los porteros, especialmente para Marco Dimitrovic. Fíjense que paradón espectacular del guardameta serbio, que le saca ese zapatazo violentísimo a su compatriota para evitar el 0-1. La parada es increíble. Y aquí tiene que hacer lo mismo Chaume. Meter la mano para que ese balón no se cuele y después también toca en el palo. Estuvo a punto de marcar Brian Hill en esta falta. Una segunda parte mucho más entretenida que la primera, donde iban a llegar las ocasiones más claras. Aquí la tenía Sergi Enric, que acababa de entrar. Tenía que meter la pierna a Chaume a lo guardameta de balonmano. Y de nuevo Sergi Enric, otra vez al palo. Era el segundo para Eibar en el partido. En este caso, el testarazo tocaba la cruceta. Y esto es el último minuto del partido. Fíjense la que va a tener Gameiro. Conduce Jason. Asistía al francés. Y cómo sale Dimitrovic para darle con esa parada un punto al Eibar. Era la última. Se agigantaba otra vez Dimitrovic. Nuevo tiempo para más. Al final, reparto de puntos. Eibar 0. Valencia 0. Bono. Ov4 VOL5 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 VOL5